¿Qué es la historia de un grupo de muchachos? ¿Qué es la historia de los combates y todo lo bélico? Es también la historia de cómo ellos iban reaccionando y lo que me fascina de esto es que es desde su punto de vista, ellos tenían una cámara en su casco, entonces cuando recibían un balazo y volteaban a ver, el televidente voltea con ellos, eso es lo que se me hace muy valioso en esto y muy importante también la narrativa que se crea a lo largo de los cinco episodios de la serie, o sea los productores fueron genios al encontrar ese arco narrativo y poder ir creando o destacando los personajes que iban saliendo que son reales. Éramos unos niños, en verdad no sabíamos en qué nos metíamos, era como un día normal. El arco llega a este grupo de soldados a este puesto de batalla, de combate, digamos de vanguardia, que está localizado en medio de una ruta de contrabando muy estratégica para los talibanes entre Pakistán y Afganistán y su misión era proteger esa ruta, o sea proteger, digamos evitar el contrabando y también proteger de ataques hacia las fuerzas más grandes de Estados Unidos que estaban en el valle, entonces era un puesto, quizás según dicen, era el puesto quizás más peligroso que existía en Afganistán y es este grupo de muchachos que había uno que tenía 20, 21 años, o sea yo tengo sobrinas más grandes que de estos muchachos y ves ahí como de la noche, del día para la noche se convierten en hombres, o sea porque se enfrentan con el peligro, con la muerte, con el temor, con el sentido de culpabilidad porque están haciendo que sus padres sufran por ellos, o sea es eso, digamos es como van evolucionando ellos como seres humanos. Pues los productores le plantearon a estos soldados el ponerse estas cámaras, o sea convertirse en como cámaras vivientes, porque llevaban cámaras en sus cascos y les planteó grabar absolutamente todo y contar todo, entonces el material, el gran trabajo en esto es el de los productores que tuvieron que recopilar, ver todo el material que recibían y destilarlo y hacerlo, convertirlo en una historia. No, esto fue en el 2010 y de hecho sí, digamos obviamente sí hay escenas de algunos que regresan y se habla mucho del conflicto, de qué le pasa al veterano particularmente en Estados Unidos, donde no son bien recibidos, nunca han sido ni desde la época de Vietnam han sido bien recibidos los veteranos, entonces ellos regresan con un sinfín de problemas psicológicos, regresan a un estilo de vida que dejaron cuando eran adolescentes y ahora son adultos y las instituciones a cargo de los veteranos no siempre les tienen respuestas, entonces es un gran problema. 20 mil soldados estadounidenses se retiran cada año en Estados Unidos, entonces ¿a qué regresan? regresan a una realidad cambiada, regresan a tener que buscar trabajo, a que no siempre se les acepte, entonces eso también se aborda un poco. ¿Ves una cámara de video? No dejas morir a tus hermanos. A mí para mí me reafirma que digamos uno cuando uno es periodista corresponsal en una guerra, la tendencia es abstraerse y no conectar con la humanidad de la persona que entrevistas, por ejemplo, y esto me hace recordar que cualquiera, un soldado, siendo lo que representa un soldado, también tiene sus batallas internas, también está librando batallas, también tiene su lado luminoso, tiene su lado oscuro, tiene su propia versión de la verdad y eso se refuerza acá y eso es lo que, por eso se me hace tal vez un trabajo tan importante. Bienvenidos a Afganistán.